En mi filia tenaz, mi animosa, doy mi fuerza, mi vida y mi azar. Tiene aquí la misión más altosa, de derecho y la ley, soy guardián. En las calles, en las calles, en las calles, por caminos, en los reyes. En mi espacio marcial, señal cierta, de victoria, justicia y amor. Policía, viviendo uniforme, con armas de guerra, velando la paz. Muranos antiguos, con fe benderaña, a la madre patria, nuestra lealtad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!